Pablo, para correr un poco de aire está bien. Pablo Gazzali, 7'5". ¡Pum! ¡Mételo! ¡Mételo! ¡Vángate, Valle! ¡Perfecto! Ahí tienes, 5 metros. ¡Va arriba! ¡Va hinchan! En este vídeo vamos a ver cómo sube una persona a la cuerda. Estás muy guapo, Ander, tío. ¡Va! 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 ¡Ema yo gordo vain! ¡Una otra side! ¡Va! 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 ¡Alla, va! ¡Ander! ¡B≡! ¡Va! ¡Va! ¡No es lo que te thuco! ¡Spak! —uchaball sin tocar el córrer igual gripe tu escuela, pero bueno... si vas a tocar el juego contento sobre todo eso, Kabla directory no se guarde, eh? Así anda, así anda cuando ya está. ¿Night time a la función? Es segundo, ni tenéis ahí en mi experiencia. ¿Será el tiempo? O sea, con mucho Resolve, o sea mucho, pero bueno. A ver se ve, se ve mal, pero sí. Aquí ya va, tío. Bueno, ya está el CEO. Este es tu piña de la voz. ¡La Xbox! ¡La Xbox! ¡La Xbox! ¡La Xbox! Cuando quieras. ¡Saspi! ¡Sheik! ¡Bos! ¡Lau! ¡Iru! ¡Bi! ¡Bat! ¡Dale! ¡Nos000! ¡� 어! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Salir! ¡Has fin! ¡Suscríbete! 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 ¡Menudo invento! ¡Menudo invento el rulo! ¡Gracias! 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 A ver... ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Bien, Pablo! ¡Bien! ¡Bien, Pablo! ¡Bien! ¡Bien, Pablo! ¡Bien! 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 ¡Bien, Pablo! Venga, ¡Constante! Venga, ¡Constante! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Qué puta madre! Eh, le pongo... A cero. ¡Vamos ahí! ¡Venga, venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ahora tiene que mantener una de las puertas. ¡Dos minutos! ¡Dos! ¡Quince de ahí! ¿Me cae Pablo? ¡Sigue igual, eh! ¡Igual! ¡Vamos! 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 ¡Qué bien Pablo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Sigue ahí! ¡Vamos! 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 ¡Sí, pobre! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Vamos, Pablo! ¡Bien! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Bien! ¡Vamos, ¿eh? Tiene que ir a la treinta. A la treinta tiene que ir a la hora. Y la última es cuatro minutos. ¡Venga, Pablo! ¡Motiva el dragón súper bien! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! Coa, Pablo! ¡Está saliente, Tío! ¡Andalos! ¡Bien! ¡Está saliente! ¡Ale,vadarreillons! ¡Bien! ¡Venga, Juanito! ¡Sentira el Rojo! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Vamos, Guaya! ¡Aplausos! 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 ¡4 largos! ¡Aplausos! ¿Tiene la jugada? Sí. Se va a subir a la jugada. A subir, ¿verdad? Ahí va. Lo suficiente, para la jugada, ¿no? ¡Uf! ¡Bueno, para la jugada! ¡Muy bien, para la jugada! ¡Muy bien, para la jugada! ¡Mi bien, para la jugada! ¡Ahora, Martín! ¡Bien, para la jugada! ¡Mi bien, para la jugada! ¡Bueno, para la jugada! 20 minutos un poquito más un poquito más 21 minutos hay 45 así vamos a Pablo venga eh Pablo vamos eh venga eh Pablo vamos como antes como antes igual que bien Pablo venga eh Pablo venga eh Pablo venga Pablo pasamos tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Bien! ¿Qué? ¡Múnich! ¡Múnich! Bueno, pues ya está. ¡Bien! 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 ¡Bien!